Las críticas que ha recibido la traductora de la audiencia de John Paulus Luego de una larga audiencia que se extendió hasta las dos y media de la mañana de este 27 de enero, un juez de Bogotá legalizó la captura de John Nelson Paulus, el principal sospechoso de la muerte de la DJ Valentina Tres Palacios. Esta audiencia tuvo problemas por la traducción al inglés para el estadounidense. Tanto así que hasta el abogado de las víctimas manifestó que la traductora mostró varias flaquezas técnicas en la traducción del idioma e insistió que esto se corrigiera para no viciar el proceso. Aunque el detenido afirmó entender lo que le estaba relatando la traductora, se necesita un alto nivel de rigurosidad del idioma para la diligencia. Idea con la que coincidió la delegada de la Procuraduría, Andrea Sánchez, quien manifestó que hay una falta de técnica en la traducción y le pidió al juez que le solicitara a la traductora ser muy fiel a lo que le decía en todas las partes durante la audiencia. Otra de las controversias que ha generado dicha audiencia fue el momento en el que el juez 59 Penal Municipal de Bogotá le hizo un llamado a la compostura a la intérprete debido a que estaba fumando durante la intervención del abogado de la familia.